Bueno, la primera información que me tocó a mí, la ministra de la mujer, Janet Camilo, hizo unos comentarios, yo no sé si se puede decir feminista, porque cuando va un hombre hace un comentario contra la mujer, se dice machista, o sea, un comentario machista. Yo lo considero, en mi opinión, no sé, otra persona, lo considero de un comentario denigrante. Para usted poder resaltar las políticas públicas que ayudan a la mujer, no creo que es conveniente. Bueno, según el tuit que ella publicó, la ministra de la mujer fue, tantos hombres feos, brutos, gordos, viejos y sin dinero, aspirando a diferentes candidaturas, mientras que a las mujeres se nos pide ser bonitas, inteligentes, jóvenes, con dinero para ser candidatas. Eso no es justo, no es equitativo, aprender a reconocer capaces en la tarea. Es la tarea. Es la tarea, perdón. Caramba. Creo que ella podía dar un comentario apoyando a que mujeres políticas, ella es una mujer política, está en una institución, puedan apoyar, la vicepresidenta es mujer, o sea, todo el mundo sabe que vicepresidente de aquí es mujer, es Margarita Sedeño, hay muchos puestos públicos, hay diputadas, la constitución deja que todo el mundo, la constitución le permite a la mujer y al hombre estar en los puestos públicos. Claro, nosotros queremos más igualdad entre la mujer y el hombre, pero para usted pedirle igualdad, yo lo considero, en mi opinión, y las personas pueden comentar a través de WhatsApp. Esa no era la manera. No era la manera, porque tú estás hablando. Feminista, feminista. Exacto. Feminista. Sí, dijo viejo gordo. Se estima que la exigencia sea que la mujer tenga una buena postura física, que se vea bien, para postularse a una candidatura, mientras que un hombre puede ser, o más bien no se le toman en cuenta esas fases físicas. Y a eso creo que ella se está refiriendo, pero voy muy de acuerdo y soy mujer con Génesis, donde tú no tienes que ofender ni apagar la luz de nadie para brillar. Me llega uno candidato a la cabeza. Eso me iba a decir. Yo no puedo, porque decir si una cosa es fea o hermosa, eso depende. No, porque es que hay muchos términos despectivos. Exacto. Tú sabes, y yo entiendo que tú no tienes la necesidad para tú lograr el alcance. O sea, tú sabes que se está viviendo ahora mismo una era cibernética donde se quiere lograr mucho sonido. Exacto. Para resaltar tu capacidad intelectual. Yo creo que para hacer mi, o sea, no te lo está diciendo una persona normal, te lo está diciendo la ministra de la mujer que está buscando una igualdad. Aunque yo siempre he dicho que ¿por qué existe un ministerio de la mujer y no existe un ministerio del hombre? O sea, tiene que existir un ministerio para todo el mundo. No debió usar ese término. Esa no era la forma. Exacto, esa no era la forma. Y veo personas que nos están comentando ya en WhatsApp. Señores, yo entiendo que es cierto que la mujer tiene una participación. Ahora, yo conozco muchas mujeres capaces que no, es que no puedo decir si es feo o bonito, porque es que el gusto de la persona, eso es relativo. Hay una periodista que tú sigues y que yo sigo, que ambos sabemos que esa no tiene algo físico. Pero Faride, ahí está Faride, pero ahí está Cristina Lizardo, la senadora Cristina Lizardo. Tiene un cerebro bien puesto, tiene una cabeza bien puesta. Exacto. Entonces yo no la sigo por cómo ella se vea. Sí, exacto. Es lo que ella diga, lo que me interesa. Sí, pero de hecho, mira, hay una fase aquí que cuando estaba ese momento en esa política que fue un candidato electo a diputado aquí en San Francisco y mucha gente decía que iba a ganar por su apariencia física, de por cómo se veía, porque la mayoría de los votantes que iban a llevarlo, y Génesis sabe perfectamente de quién estoy hablando. ¿No hizo lo mal de la sociedad? Es que algo es cierto, o sea, hoy en día... Pero ahí está mucha persona, es que yo no puedo, es que ese es lo que yo entiendo, el matizar de que si es feo o es bonito, que eso fue lo que había en mi nombre, yo no te he agregado. Es que yo no puedo decir públicamente, si tú eres fea o eres bonita, bella, porque... Hay un dolor también. Existen personas, existen personas que te consideran bonita y otros no te consideran así. Pero que la belleza es relativa también. Exactamente. Entonces, lo que tiene que ser bonito es la hoja de vida, la hoja de vida sí tiene que ser bonita. Eso es lo que es. La belleza es relativa, porque lo que es bonito para ti quizás no lo sea para mí. Pero la hoja de vida sí es bonita a nivel general o no. Salud para Ramón, que estás activo por el WhatsApp. Para mí es un dolor que ella tiene. ¿Es un dolor? Sí, hay un dolor por dentro. ¿No la dejaron? No la dejaron pasar y dejan pasar un gordo. O a lo que es aquí, quizá ella se considera así. Saludos a nuestro hermano Chan-Chan. Chan-Chan, que escriban en el WhatsApp de... 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 Sí, escriban en el WhatsApp de... Sí, escriban en el WhatsApp de... Pero sí se da el caso, o sea, tanto en los programas, en los realities, en la misma política per se, se dan esos casos de que tú por tu apariencia física y si tienes un poder adquisitivo que podríamos decir que puedes influenciar económicamente en eso y si el físico también te, te, se conjuga aquí, llegas. O sea, lo que te digo. Sea hombre o sea mujer, no importa. Pero la terminología, o sea, el concepto que ella... De una ministra. Conchale, se quitó muchos puntos a su favor. Conchale, se quitó muchos puntos a su favor. Pero muy mal. Sí, bueno, vamos con ella. Miren, en otro orden, señores, la comunicadora Isaura Taveras, que es una persona muy controversial también, dice que la cualquerización de la TV es un fenómeno indetenible y es que entre Isaura Taveras, Lumi Lizardo, Pamela de León, Anderson Mercedes, o sea, todo lo que tiene que ver con esta información, ella dice que se está cualquerizando lo que es la televisión y yo considero que sí. ¿Tú consideras que sí? Claro que sí. Y te voy a decir inmediatamente el por qué, porque me gusta matar el gallo y deplumarlo ahí mismo. Ok. Este, veo mucha gente con talento fuera de los medios, pero si tú eres una Instagramer, si tú te haces viral en cualquier video, los programas te toman más en cuenta y después dice que la televisión dominicana se está volviendo una basura, que no tiene contenido, pero son los mismos productores que han llevado a esto. ¿Por qué? Porque veo muchas Instagramers, como le estoy mencionando, personas que no tengo ningún tipo de objeción con la preferencia sexual de nadie. Y hay que destacar que Isaura Stavera, señores, es una comunicadora de alto relieve en la República Dominicana, que tiene ese cerebrito muy bien amueblado, que puede discutir contigo en cualquier plataforma, ya sea una maestría de ceremonias, debatir un tema político, o sea, tiene una muy buena preparación. Y lo está diciendo alguien, no sé si se atribuye, como dice Néstor, a que haya un dolor de por medio, pero sí. Creo que los programas de televisión, por llamar la atención, por querer, ha cualquerizado lo que tiene que ver el talento en lo que restablece y lo que estipula y debe ser el área comunicacional. Bueno, yo creo que Isaura, no sé a quién ella se requiso referir con eso, ella sí tiene que entender que por eso Divertido salió del aire, porque la televisión ha cambiado mucho. Sí. Y va a seguir cambiando. Y va a seguir cambiando. ¿Sabes? Existen personas en la televisión que ya no han conectado con las nuevas generaciones, o sea, que no han querido reinventarse las nuevas generaciones. Y eso le ha restado a muchas personas eso, tú sabes. Hay, yo creo que la televisión está haciendo un cambio, ¿sabes? Las cosas han cambiado. Existen cosas que no tienen calidad, hay otras que sí tienen calidad. Por ejemplo, René, antes de nosotros empezar, me preguntó por dominicanos, y es un concepto que lamentablemente no es dominicano, que se quede claro, porque aquí todavía, no, ok, exacto, es algo norteamericano. Y la gente no lo ha catado, déjame decirte. Entonces, si te trae un contenido así, y Estados Unidos que te está imponiendo un contenido así, es porque la televisión dominicana todavía no tiene una creatividad muy buena. ¿Por qué? Porque los que tienen ya tiempo en la televisión siguen con el mismo modelo y lamentablemente eso va a cambiar, eso está cambiando. Ya no es lo mismo en los tiempos corporales, en los tiempos de Freddy, que ya eso no conecta. No es que uno está diciendo, mira, las cosas se tienen que poner a lo loco, todo tiene que tener un orden. Pero usted tiene que entender que llegan cambios, llegan cambios, y los cambios siempre están. Una vez fue Jordan, otro es LeBron. O sea, ¿ve entendiendo cómo es el ciclo de la vida? El ciclo de la vida es así. Entonces, la televisión no pasa por alto eso. Existen personas que tienen preparación para estar en televisión, eso nosotros lo entendemos, pero hay veces que la preparación no es suficiente. Hace que tener una creatividad y un contenido que ayude a que ese televidente se quede contigo. Eso es así, es así. De hecho, me parece que hay un comunicador dominicano que trabaja, creo que en la cadena de Univisión, que el medio criticó, criticó la programación dominicana. Y él se refería a que acá debe trabajarse mejor, debe ofrecerse mejor contenido a la teleaudiencia. Y le voy a decir algo, es que Vela, yo he visto, o sea, a mí me gusta, estudiar la televisión norteamericana. El que ve la televisión norteamericana, o sea, cuando ustedes se dan cuenta, es casi lo mismo que las redes sociales. ¿Sabes? Tú estás viendo, tú ves a Jimmy Fallon y ese grupo de personas que son los que están batiendo en Estados Unidos, y te están dando un contenido de que la gente se identifique con ellos. Por eso es que en Estados Unidos la televisión ha cambiado muchísimo. Tanto es así, el ejemplo más grande es ESPN. Y ESPN lo que quitaron del espacio latinoamericano fue quitado, totalmente quitado. O sea, ya no existe un programa de ESPN en español. El que se va a hacer, se va a hacer en México. Porque ya el ESPN en español ya no estaba conectando con la población que estaba nueva. Entonces hizo que esa compañía quebrara porque no se actualizó. Y lo tuvo que comprar a Disney. ¿Cuál fue esa? ESPN. Y quitó toda la cadena. ¿Tú sabes quién se está incursando, como debería ser? Que me encanta su trabajo y me gusta siempre lo que hace. Es muy versátil y espontáneo. Joel López. Ah, no, Joel está muy bien. Está haciendo un muy buen trabajo. Está haciendo contenido. Está haciendo un contenido variado. O sea, te deja a la expectativa de que con qué vendrá. Claro, acorde a los tiempos. Porque una cosa es que tú no tengas preparación, pero él sabe. Es lo mismo que Génesis está hablando. Pero no con esto quiero decir que debemos llenar la televisión dominicana de ciertos locos que andan en las redes sociales y porque se hagan virales ya se creen famosos. Hay que tener un ojo con eso porque inmediatamente esto suceda, todo el mundo que se haga viral va a querer entrar a la televisión asumiendo que cualquiera puede hacer televisión. Y le voy a decir algo. Tanto a los productores como a los locutores, a este aparatito hay que tenerles respeto. Mucho. Mucho respeto. Porque lo que tú dices una vez por aquí, tienes que tener muchos, muchos cojones, como dirían por ahí, y me excusan la palabra, para redactarte. Entonces, somos las voces de los que no tienen voces y dicho fuera de paso, esto tiene que tomarse en serio. Bueno, y también a los productores tienen que entender algo y a la persona del tiempo, que tiene ya tiempo, que hay que reinventarse. Si usted no se reinvente, usted muere. Lo que no se reinventa no muere. Ayer era cine, hoy en Netflix. O sea, los tiempos cambian. Javier, ¿qué tú dices? Bien, lo que tenemos para hoy es que lo que voy a presentar no es algo nuevo en América Latina. Ya hay otros países que lo están implementando. Acá piensa implementarse a partir del 2020, 2020. Y es contemplar un presupuesto, un impuesto a las plataformas digitales como Netflix, Spotify y Airbnb. Ahora, ¿de qué manera lo van a hacer? Lo van a hacer a través de lo intermediario, ya sea Visa, Mastercard o la tarjeta Azul. O sea, si tú pagaste Netflix. ¿Te vas a poner una cosita ahí? ¿Te vas a poner una cosita? No, 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 no. Pero yo creo que... Una cosita. Yo creo que si tú entras a YouTube ahora mismo y te pones cualquier cosa... Bueno, yo pago Spotify y pago Netflix. Entonces yo tengo que pagar de los dos impuestos. Vamos a ver cómo va a ser eso. Ojalá que solamente manejen solamente... Lo que pagamos impuestos al año, sí. Pero eso es lo que... ¿Eso es aquí? Sí, aquí. Ahora, a partir de 2020... A partir de... No, pero eso se está dando en otros países de Latinoamérica. Suerte tenemos que Netflix no ha salido una galleta. ¿Qué Netflix no ha salido de la pantalla? O un anuncio de lo que anda por ahí, que sé. Sí, que ya no se puede escuchar a YouTube, porque sinceramente... Pero el punto es que en realidad, si uno entra a YouTube y escucha, ve un video, lo que sea, dentro de ese mismo video, es muy probable que aparezcan algunos anuncios. Y no conforme con los anuncios, también le va a salir a uno a que uno se suscriba para escuchar Netflix sin ningún anuncio, sin ninguna interrupción y todas esas cosas. Pero eso de todas maneras, de todas maneras, estoy pagando. Exactamente. ¿Para algún impuesto? De todas maneras, estoy pagando. Es decir, y en virtud del crecimiento del lajo que están teniendo día a día... Hoy nos vino a visitar el presidente de Medios Telenones, el señor Don Julio Vargas. Muy bien. Para todos, de verdad que sí. Entonces, en virtud del auge que tiene la tecnología día a día, como va avanzando todo eso... ¿Van a sacarle? ¿Van a sacarle provecho todo eso? El primero fue la compra de internet. No van a dejar eso así gratis. Para nada. Claro que no. Porque yo veo en el ajo. No es que uno no quiere apagar el impuesto. Y en otros países se está implementando eso, así es que República Dominicana, a partir del próximo año. Eso no debe ser sorpresa para nosotros, porque sabemos que cuando hasta en los trabajos hay una fase de prueba. Te ponen tres meses. A ver si tú vas a cumplir con los requisitos para tú establecerte en esa empresa y tener un rendimiento. Claro. Eso es lo primero. Luego, si cumpliste los requisitos para entrar a esa empresa, formaliza un contrato contigo como ya empleado o colaborador fijo. Pero te van a bajar raya después de eso. Te voy a decir algo. Y ahora mismo ellos pensaron de una forma factible que pueda eso ayudarles a ellos. Porque hay una inversión, Génesis. Sí. Por ejemplo. Es mucha la gente que está viendo Netflix. Sí, Netflix dice mucho. Ahora, miren qué pasa. Puede ser que estemos de acuerdo con ese impuesto, porque Estados Unidos no puede ganarse todo el dinero. Quieren decirle otro nombre, pero es un impuesto. Es un impuesto. Pero ahora, yo también entiendo que si República Dominicana quiere censurar algunas cosas de esa plataforma, se le permita, porque tú estás por el impuesto. Ejemplo. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, si República Dominicana entiende que una película de Netflix... Pero, ¿cómo? Si aquí no hay oficina en el país. Es lo que te digo. Por ejemplo, si hay una película de Netflix que entiende que hace daño a la sociedad dominicana y República Dominicana entiende que no debe pasarse por este país, creo que ahí República Dominicana, ya que paga junto con el inspector, tiene que regular eso. Porque no solamente tú limitarlo en sentido del pago. También tú tienes que regular lo que haga Netflix aquí. Ojalá que se interesen por eso también. Como pasó una serie que... Ojalá que se interesen por eso. No sé si ustedes supieron una serie que era de jóvenes que se suicidaban, que tuvo mucho comentario negativo y muchos psicólogos estaban hablando sobre esa serie por esa misma razón, porque motivaba a que los jóvenes... Era una niña de 13 años. Sí, exacto, se suicidaran. Sí. Y yo creo que, bueno, hay que ver. Ojalá. Ojalá. Ojalá que regulen eso. Señores, esto es lo último. Como la política se ve todo, motoconchistas, motoristas se quillan con el expresidente León. León. Yonel Fernández. Pero él prometió algo. Pero ¿y por qué? Ah, Dios. Prometió. O sea, que yo era motoconchista, motorista. Pero mira, pero son muchos. Y hay que tener cuidado con nosotros, motoconchistas. Atención al presidente de los motoconchistas. Atención. A la asociación. Pues y motos. Decenas de motoconchistas que participaban en una actividad de apoyo al expresidente Leónel Fernández Reina, alias León, se desesperaron en mediodía por la tardanza del expresidente. La actividad fue planteada para las 10.30 de la mañana, pero próximo a las 12 el hombre no había aparecido. Ay, Santi. Algunos abandonaron el salón con una pequeña hambre. Una pequeña. Tras, por su final también. Eso se lo está añadiendo tú. Claro, tú sabes que hay que disfrazar las cosas. Que los niños había que buscarlo en la escuela. Usted sabe que el motoconchista siempre tiene sus tres, cuatro niños que hay que buscarlo. Esos niños dañan los motores a veces porque son demasiado necios. Y... Que lo dañan los motores. Claro, porque vienen poniéndole la mano. Mucha gente tranquila, tú no lo puedes dar porque el cliente... No, que no monten mucho, será lo bueno. Y a las 12 él no había llegado. Los motoconchistas salieron regados, boceando, que tenían hambre. Sin dinero. Que había que hice, que le dieran lo de ellos. Tiene complejo de artista él. ¡Dame lo mío! Y el hombre no había llegado. Ahí hay que estar el peligro en la República Dominicana. Con dame lo mío. En la política se ve de todo. Ahí hay que estar el peligro. Dame lo mío. Sí, la gente esperando ese pica pollo. Ahí hay que estar el peligro. ¿Cuánto concho tú haces de día 12? Si tú eres un conchita, has entrado. ¿De día 12 como cuánto? Pero mira, ahí es que radica el problema. Un conchero nuevo hace 200. Por allá tú sabes, uno que tiene su cliente era hace 500. A propósito del mismo tema. En realidad, ¿todo el mundo puede votar para el día 6? De parte del... No, mira, del parte del PLD tú puedes votar cualquiera. Cualquiera. Venga, que sea abierta. Ahora, del PRM tiene que estar registrado en el padrón del PRM. Entonces, del PLD puede votar cualquier persona. De cualquier persona. Pero del PRM tiene que estar solamente de los que está registrado en el padrón de ellos. Entonces, todo eso que estaba con el PRM pertenece al PLD entonces. Sí, no, todo eso que estaba con el PLD entonces. Mira, vine vestida de acorde a la ocasión. Se mataron ellos mismos. Cerraba el patrón. Claro, porque ¿cómo tú vas a hacer una primaria cerrada? Donde se supone... Abierta. Abierta, sí. Pero abierta es... Pero... El PRM... ¿Tú quieres... Un ejemplo, a ti te gustaría cuál es, Daniel, Leonel o Gonzalo, cuál te gustaría? Si supieras que yo soy apolítica. Ok, tú eres apolítica, bueno. Eso será verdad. Sí, sí. Entonces, si fuera Leonel o Gonzalo y tú no eres del PLD y tú quieres votar por Gonzalo, tú puedes hacerlo, ¿te entiendes? Por eso fue que el PLD lo puso así. Pero hay más opciones dentro del mismo PLD. Claro que sí. Ahora, del PRM no. Pero esta decisión del PRM es lo que te estoy hablando, que vine vestida para la ocasión. Se mataron ellos mismos. Sin ponerse un dedo, bebé. ¿Tú crees que eso le afecte a ellos? No, el PRM. Yo no sé. Ese patrón cerrado. Es lo que sé que tenemos que llamar. Necesita mucho mantenerte como neutral y entonces involucrar a los otros. No, oye, oye. No, yo lo que digo es, lo que sí tenemos que apoyar es a la asociación de, ¿cómo se llama? Fecimoto. Fecimoto. Porque el motor con chita siempre vive picando un chicle, un maní. Y esperando ese pica pollo. Desde la 10, Leonel Fernández, no me lo maltrate los muchachos. De 10 a 12. Y no le dan un pica pollo. No, y ahí dice a 12, pero cuidado si se metió a la una. Hay muchos concheros con fe. Se fueron dos o tres. Vamos a caer nosotros que nos van a dar más. Ay, Santis. ¿Me entiendes? Y ahí frenaron en el árbol. Porque el hombre llegó, yo creo que él no llegó, ¿no? Él no llegó, diga, a la vuelta. Ay, Santis. No se quedaron. Entonces, lamentablemente, presidente de, ¿cómo es? De Fecimoto. Atención, Fecimoto. Muchachos, está identificado. ¿Y por qué Fecimoto? No sé. Esa es la sigla. Federación. De los motoconchistas. De los motoconchistas. Bueno, no hay que apoyar los motoconchistas. Chocaste uno y es peor que el 911. ¡Hole! 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 Gracias por ver el video.